Adai y Mila han ayudado a muchas personas a morir con dignidad. Los médicos de las residencias estamos bastante implicados en los cuidados paliativos, sobre todo porque hemos visto una necesidad en una patología que antes no se contemplaba dentro de las enfermedades terminales, que es las enfermedades neurodegenerativas. Los medicamentos son la principal herramienta para aliviar el dolor, pero no es lo único que se puede hacer por estas personas. Lo más que utilizamos para aliviar el dolor en los estadios ya finales de la enfermedad es la morfina, pero a veces hay medidas no farmacológicas, el cuidado de la piel, los cambios posturales. Prestan atención no solo al paciente sino también a sus familiares. Decirle adiós a una persona cuesta mucho. ¿Qué necesita una persona cuando está trabajando el tránsito a esa muerte? Lo primero que necesita es saber que va a dejar una huella, que su vida ha servido para algo. Necesitan también permiso de los familiares. Cuando se tiene ese consentimiento de la familia, la persona que va a fallecer se siente libre. No se siente con una carga que deja aquí, algo sin resolver. Según la OMS, una de cada diez personas en el mundo necesita estos cuidados y se calcula que en 2060 esta cifra se habrá duplicado debido principalmente al envejecimiento de la población.